Tras el buen papel en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, al colocarse en el quinto lugar y después de pisar suelo mexicano, el lanzador de jabalina categoría F46 de Akayukan, Eliezer Buenaventura, dijo sentirse satisfecho por lo hecho en la justa al dar su mejor marca de la temporada, registrando 60.28 metros. Aunque no obtuvo medalla, sabe que el estar dentro del top 5 del mundo es un gran logro. A pesar de no haber conseguido el resultado que queríamos, nos quedamos con un buen sabor de boca. Sin duda creo que es una de mis dos competencias más importantes de toda mi carrera deportiva. Muy satisfecho con todo lo hecho y demasiado motivado, la verdad. Creo que fue una competencia, un campamento, toda la estancia en Japón fue algo totalmente diferente. Adquirí demasiada experiencia, demasiada enseñanza y pues regreso demasiado motivado sabiendo que puedo dar mucho más. Por otro lado, el veracruzano que tuvo su segunda cita paralímpica, comentó que ahora atenderá la lesión, que arrastra desde marzo pasado en el menisco lateral izquierdo, misma, que le impidió llegar al 100% a Japón. Por último, agradeció el apoyo recibido por su equipo de trabajo, compañeros y familiares durante todo el ciclo competitivo. Enrique Martínez, CRTV. Más deportes.